Ya estamos en el Estudio 6, rodeado de todos estos compañeros y compañeras que han hecho un esfuerzo muy grande. Todos bajo la batuta del señor ingeniero Marcelo Canales y su señor esposa, hay que decirlo, y de Ruperto González, nuestro compañero coordinador de la... ¡Ruperto! 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 En verdad lo decimos, porque les hemos visto trabajar como nunca. Señor, mi reconocimiento a usted. No, hombre, a todo el equipo, la verdad. Qué bárbaro, qué equipazo, Multimedios, qué bárbaro, qué... Los camarógrafos, toda la gente ha sido bellísima y de veras que estoy muy contento de formar parte de este gran equipo. Un equipo triunfador. Mencionemos al equipo... ¡Orondo! ¡Orondo! Estoy, pero muy emocionado. Mencionemos al primer equipo suyo, así sus más estrechos colaboradores. Veo yo allá al doctor Oscar Reyes. ¡Ay, Reyes! El doctor Reyes, hermoso. Usted es el director, ¿verdad? De Caritas y el presidente. La doctora San Juanita. ¿Qué está? San Juanita, perdón. Ayúdenme un poquito, ¿quién es? Laura Verónica. Laura Verónica. Del Bazar. Del Bazar. La señorita de los dineros. Claudia. Claudia. Marta Castillo. Blanquita Castillo. Del Banco de Alimentos. Del Banco de Alimentos. ¡Banco de Alimentos! Soledad. Soledad, usted dése un aplauso sola. No sé si hay cámara. ¡Banco de Alimentos! ¡Banco de Alimentos! Soledad Aldape. Bueno, Soledad, ¿qué más? Soledad, Aldape. Soledad, nuestra productora. ¿Qué es Aldape? No, el apellido, chula. El apellido. Aldape. Aldape Mendes. Iba a decir yo, Soledad, gracias. No, Soledad Aldape Mendes. Y todo el equipo de los compañeros, ¿sí? Aquí en el estudio, ¿se pueden ver ustedes aquí también entre ustedes? Sí, sí, que se tomen. Tienen el permiso de... El ingeniero Franco. El ingeniero Guillermo Franco. ¡Bravo, bravo! ¡Honora a quien no merece! 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 ¡Berbera! ¡Que se venga la berbera acá con nosotros! ¡A los camarones, cabrón! ¡Ah, cariño! Y entonces, ahora sí estamos ya a punto de dar a conocer los números finales. Los vamos a dar en dos ocasiones, porque ya al corte de las 23.55... Aquí, tarjeta. Ahí, estaría. Julia tiene un número. Sí. No es el definitivo. No. Me lo acaban de entregar. No manches. ¡Eh! ¡No! 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 ¡No, no, no! ¡Tarjeta roja! ¡Tarjeta roja! ¡Qué cantidad! ¡No, pero yo dije! ¡Periódico! ¡Así es! ¡Ay, es fuerte! No, 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 usted, arquitecto. No, 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 de veras, de veras, a usted le corresponde. ¿Ya va? Estábamos esperando despacito, despacito. Porque faltan cuatro minutos para las doce. Vamos a poner un gráfico, ingeniero. Ándale. Para ver y que usted lo diga con toda la enjunta. Es que estamos muy emocionados, la verdad. Ya está el gráfico, ahí está el gráfico. Ahí va, ahí va. Una. Una, dos, tres, treinta y dos millones, quinientos veintiocho mil, novecientos cincuenta y nueve pesos. Gracias, gracias. Siembra el amor. Por favor, María Julia. Por favor, María Julia. A ver. Hubo en efectivo y hubo en especie. En efectivo, once millones seiscientos cincuenta y siete mil quinientos veintidós. En efectivo. Güera, en especie. Sí, licenciado en especie. Veinte millones ochocientos setenta y un mil cuatrocientos treinta y siete. Para dar el gran final que ya mencionamos. De... Treinta y dos. Treinta y dos. Treinta y dos millones. Tienes de pesos más. Bueno, gracias. De nuevo, se nos demuestra que el corazón de los requemotanos es muy grande. Sí. Muy grande. ¿Cómo dicen los artistas cuando vienen aquí? Te quiero, Monterrey. ¿Sí, verdad lo dicen? Sí, sí. No los queremos a todos. Te queremos. Sí, todos los que nos hablaron y todos los que hacen posible romper la marca del año pasado y llegar arriba dos millones más y piquito que los treinta años que está cumpliendo Caritas en este año dos mil noce, ¿sí? Y ya nos veremos en el dos mil trece, por supuesto, aquí nos preparando porque la meta quedó alta, ¿eh? La barra quedó muy alta. La barra quedó muy alta. La barra quedó muy alta, es cierto, ingeniero. Pero... Hay cuantas personas que se van a beneficiar. A ver... Este dato es muy importante de nuestro compañero Ruperto, ¿eh? Porque él ha sido el motor meconza. De hecho, ya cuando llega la nueva administración de Caritas, y esto hay que decirlo, y sin desemberecer el trabajo realizado en los otros cinco o seis ya manos con manos, pero la verdad, se ha dicho, y hay que reconocer el trabajo de Ruperto, y a usted le consta mejor que nadie. ¿Cuántas veces se ha visto usted desde el mes de octubre del año pasado y este? Varias veces por semana nos estamos viendo. Varias veces por semana, cincuenta y dos semanas de ahí más o menos, y esto está fructificando de veras por el trabajo de ustedes. Nosotros somos los que damos la cara, pero los que trabajan fuerte son ellos y los que hacen posible, pues todos ustedes. Aquí que nos diga por qué cuatrocientos mil, Ruperto, nada más. Sí, fíjese que en nombre de las cuatrocientas mil personas que se van a ver beneficiadas este año, con el donativo que usted nos acaba de dar, gracias. Son cuatrocientas mil personas las directamente beneficiadas con alimentos, medicamentos, salud, educación y vivienda. ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Gracias! ¡No se va bien para tomar una foto! ¡Momento, momento! ¡Gracias! ¡Señores! ¡Que Dios los bendiga a todos! ¡Gracias! ¡Gracias a todos! ¡Gracias! ¡Seguimos al aire! ¡Gracias! ¡Gracias! Que la luz siembra el amor, puedes hacerlo tú con la mano en el corazón.